Trans el Inca, el original, ahora al desafío de los tiempos modernos del transporte de pasajeros, buses originales y de máxima seguridad al servicio de la población, asientos totalmente reclinables y amplios para un viaje placentero, pantallas instaladas estratégicamente para el alcance de todos, aire acondicionado y calefacción. En Trans el Inca, el personal brinda una atención personalizada y el buen trato que es otra de sus características, una cabina cómoda, permite el mayor confort para el conductor y sus tripulantes, un amplio espacio para el equipaje y las encomiendas, permite llevar al pasajero sus pertenencias con toda la protección del caso. Pero Trans el Inca va más allá, muy pronto, con la inauguración del bus G8, lo último en tecnología. En Trans el Inca, original, viaje cómodo y seguro, partidas diarias de vilación con destino a Oruro, La Paz, Sucre, Cochabamba y viceversa. Estamos en la terminal de buses, boletería número 11, Trans el Inca original, más destinos, más confort.